La zona segura está lejos de tu ubicación, sigue avanzando. Vamos a donde me morí, hay algo, pero hay alguien, pero hay cajas de esas para revivir. Lo voy a revivir a cualquiera. He was not lying, I believe you now. 16, nice. 16, nice. 16, nice. 16, nice. 16, nice. 16, nice.